Bienvenida al horóscopo diario de Gabinete de Luz.com. Recuerda que si necesitas ampliar más información, puedes llamarnos al teléfono que aparece en pantalla y por tan solo 10 euros la media hora te atenderemos con total profesionalidad. Hola Leo. En la salud, en esta jornada correrás el riesgo de sufrir problemas intestinales debido a alguna intoxicación alimentaria. Si tienes que hacer algún viaje a un país lejano, intenta cuidar tu alimentación allí. Procura no comer nada caducado ni tampoco ningún alimento del cual no conozcas su origen. En el dinero y trabajo, es muy posible que en estos momentos tu rutina dé un giro y cambie por completo debido a circunstancias que están fuera de tu control. Puede ser un día complicado y algo tenso en el terreno laboral, ya que pueden pasar cosas que no pensabas que pudiesen ocurrir. Pase lo que pase, tómatelo con calma. En el amor, tenderás a hacer mucho más caso a los asuntos del corazón que a los temas racionales en el día de hoy. Preferirás estar centrada en todo lo que tenga que ver con los sentimientos y con expresar tus emociones. Quizás descuides en exceso los temas más prácticos de tu vida. Así que equilibra un poco la balanza en el día de hoy. Hasta mañana, Leo.